gente aquí les traigo un vídeo más acerca de las zapatillas que estoy importando en este caso he importado de la tienda del niño y pues estas zapatillas son de la marca adidas las he traído el 5 de marzo de este año y me he llegado el 11 de marzo de este año 2022 y pues para seguir con el vídeo les invito a suscribirse a mi canal en la parte de abajito y dejen su like por favor bueno la tienda que me la ha traído es urbano la ha traído a domicilio como se pueden ver aquí el paquete me ha llegado en doble bolsa una transparente y una amarilla que está cuando no y pues la tienda se llama boutique boys lo que me ha enviado lo mejor en calzado y de ropa dice ahí tenemos el enlace de facebook y pues un teléfono la caja me ha venido perforada no sé cuál ha sido el motivo la vamos a abrir y pues aquí me ha traído una boleta también y las zapatillas y la caja sigue perforada en la boleta acá está pues los datos el precio que me ha costado estas zapatillas me ha costado alrededor de 165 y pues estas zapatillas son de color negro con franjas blancas y planta blanca también las traje porque las vi más o menos cómodas estaba con descuento y pues el modelo no es tan bonito bonito que digamos son en realidad ya modelos antiguas las traje quizá para un familiar o poder dárselas a un amigo quizá venderlas no el modelo es con adidas corre un trácer de la talla 7 en eeuu y pues en europa sería 25 centímetros y bueno decirles que al traer zapatillas ya de la tienda del niño y de platanitos nos demora alrededor de tres hasta una semana siete días para que nos lleguen y pues busquen sus proveedores y es 100% confiable y pues amigos nuevamente invitarles a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos que estaremos publicando acerca de nuestras importaciones cualquier duda cualquier comentario hágalo debajito de este vídeo muchas gracias hasta el siguiente vídeo